a ver niñas donde vamos a ver donde vamos a desayunar aquí en chapala en el restaurante los capuchinos vamos a empezar aquí en la mañana con una cozumel se ve bueno o que vamos a probar el cozumel vamos a probarlo y vamos a empezar está bueno ya nos llegó vamos a ver lo que vamos a disfrutar aquí pero miren aquí lo mejor es como lo hace mi mujer y lo estoy diciendo para ver si me lo hace también a mí miren hasta unas enchiladas, quesadillas, no unas quesadillas, ay no enchiladas salsa esta salsita a ver si no sale muy picosa y ahora lo más importante, la probadera muy buenos la verdad esos tacos de barbacoa la verdad si andan aquí en chapala llegando definitamente quieren probar algo bueno y rápido aquí estos de barbacoa, les enseño exactamente dónde dónde están aquí miren aquí en la pura entrada de chapala y acá está la soriana entonces no se pueden perder pero aquí se llama capuchinos muy muy bueno eh se los recomendamos al 100% ahí estamos y y Miren donde vamos a andar yendo ahorita Tobolandia abierto solo de jueves a domingo bueno un detallito que íbamos a ir a Tobolandia pero no nos checamos que estaban cerrados solamente están abiertos los jueves de jueves a domingo les hubiera reclamado lia este entonces ahorita vamos a ver qué otro de el lugar podemos ir a ver y el baneario de san juan cosalá vamos a ver qué cómo se ve por acá ya estás lista lia me gusta agua ya oficialmente llegando aquí miren cómo se ve se ve muy chido se lo recomendamos vamos a meternos a ver qué rollo miren nomás cómo andamos a ver vamos al agua a la gran tormenta grita por la gran tormenta Lidia Lidia de allá arriba viene tu hermana a ver si ya se subió mi patadita está tan bien ¡No! ¡Ay no! ¡No mamá! ¡Wow! ¡Estoy tranquila! ¡Perdón! ¡Qué te ves! Estamos a convencer aquí a Mariel A ver si se avienta desde el tobogán de arriba Mariel, ándale No tengo miedo Sí, tienes miedo ¡Ay! No tengo miedo, sí tienes miedo A ver, ya se animó Va a ir directo hacia arriba A ver cuánto va a durar Pero ya decidió ¡Brava la señorita! ¡Yes, señor! ¡Brava! ¡Pues cés VOZ! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pues amigo! No, 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 no o no ¡Ay! Se me hace bien estúpido andarme con mi vida a regalar la mancha. ¿Te pudiste? Miren, ¿no es que no pudieras? No es que no pudieras, no sería el menso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!